qué tal campeonas y campeones bienvenidos a otro vídeo aquí con el profesor alejandro de informática pues son muchas cosas las que hay que estar aprendiendo son muchas cosas las que hay que explicar ahorita pues por la pandemia no podemos trabajar de manera presencial y pues de repente si nos falta un poquito más de información y pero bueno también gracias a esta bendita tecnología a la informática las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten podernos comunicar y poder brindarles esta capacitación nuestros pequeños cursitos sobre temas que necesitamos saber en este vídeo les quiero explicar algunos temas algunos conceptos básicos de computación y de informática ya estamos estudiando ya nos tocó entrarle de lleno a la informática a usar las tecnologías y a veces venimos desde cero por ejemplo alumnos que vienen apenas de la secundaria y llegan a primero de bachillerato ahorita nuestros alumnos de primer semestre y tenemos alumnos que de hecho pues no han agarrado una computadora en la primaria o en la secundaria no hubo la oportunidad de que se les enseñara cómo utilizar la computadora cómo trabajar cómo usar algo la informática o las tic y pues ahorita que tienen que estar haciendo tareas ya les dicen y mándame un archivo y mándame un correo y comprímelo y hazme un mapa y crea un documento de excel y de favor bueno entonces como que de repente si no nos agarran así en curva pues qué es eso sí entonces pues aquí les voy a estar explicando un poquito de esas generalidades de acuerdo de todos modos ustedes si deberían de verificar un poquito más por ahí de buscar en internet investigar ver algunos otros vídeos porque pues ya la tecnología está pues inmersa en todos los ámbitos y ya no podemos decir que no sabemos utilizar la tecnología aunque no me gusta la informática porque aunque no nos guste la tenemos que usar y estoy seguro que a lo mejor no se han dado cuenta pero ya la están utilizando al entrar a sus redes sociales al mandarle un mensaje por whatsapp a algún amigo al tomarse una fotografía y subirla a instagram eso es informática de acuerdo bueno lo primero que quiero comentarles o mostrarles es que es un archivo porque lo mejor de ahorita escuchan mucho y un archivo y un archivo y un documento bueno pues en informática todos los elementos que tenemos guardados de de un cierto formato se le llama archivo un ejemplo de ello pues es una fotografía cuando nosotros tomamos una fotografía nuestro celular esta fotografía se convierte a un archivo digital de manera que nosotros podemos agarrar en nuestro celular ese archivo si lo vemos y de esta fotografía me gustó se la voy a compartir a mi familia agarro ese archivo y se lo mando por whatsapp por facebook por como sea no por correo entonces ese es un archivo cuando nosotros hacemos un escrito queremos hacer una carta o una tarea una síntesis un resumen al momento de que nosotros guardamos ese resumen se convierte en un archivo de computadora y aquí está un ejemplo aquí tengo un ejemplo de un archivo o un documento de word del formato word también vamos a hablar ahorita un poquito de lo que son los formatos de archivo pero en general estos son los archivos y esto que yo aquí veo que puedo seleccionar con el ratón no lo puedo tocar con mis manos a eso también se le llama software si eso no es la parte lógica de la computadora lo que yo no puedo tocar si todos los programas que están aquí en la computadora y que podemos arrastrar copiar este borrar son archivos y aquí yo selecciono un archivo aquí tengo otro archivo este es otro archivo pero también hay otros elementos que se llaman carpetas si para crear una carpeta pues es bien fácil nada más le damos aquí en esta ventana donde yo estoy se llama administrador de archivos y este es un programa que viene incluido con el sistema operativo windows el sistema operativo pues es el programa que hace que funcione la computadora que prenda y que nos permite comunicarnos a nosotros con la computadora para que haga todo lo que tiene que hacer bueno en este administrador de archivos y yo puedo darle un clic con el botón derecho en cualquier espacio en blanco todo esto que está aquí en blanco de esto para acá no ni para acá tiene que ser aquí esto de aquí se llama el árbol de directorios bueno agarro aquí el espacio en blanco botón derecho nueva carpeta y ahí al darle carpeta se me crea una carpetita y ahorita dice nueva carpeta está marcado en azul porque está esperando que yo le ponga un nombre entonces yo le voy a poner un nombre que se llame trabajos escolares alejandro si aquí importantísimo aquí si voy a hacer mucho énfasis siempre 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 debemos tener bien organizados nuestros archivos y carpetas como pues poniéndoles un nombre adecuado que me indiquen que va a contener tanto ese archivo o esa carpeta como aquí yo acabo de crear esta carpeta que se llama trabajos escolares alejandro porque dentro de ella voy a guardar mis trabajos escolares entonces cuando yo esté buscando mis carpetas aquí en la computadora porque una computadora tiene millones de millones de archivos y carpetas pues que me sea fácil encontrarla porque si yo no le pongo un nombre o por ejemplo miren voy a crear una nueva carpeta y la demás y el nombre que tiene nueva carpeta creo otra nueva carpeta y creo otra nueva carpeta y otra y otras y tengo ahí cinco archivos digo cinco carpetas que se llama nueva carpeta y al momento de que yo voy a buscar un archivo no voy a saber en dónde está si me explico tengo que buscar entre una carpeta y otra y abrirlas todas y qué tal que tengo 100 carpetas entonces por eso es bien importante que le pongamos un nombre que nos ayude a identificar el contenido que va a tener adentro si voy a borrar estas carpetas para borrar un archivo pues tenemos varias opciones botón derecho y en este menú que se llama menú contextual voy a darle en donde dice eliminar otra manera es con las flechitas del teclado las flechitas de dirección se llaman teclas de dirección me voy a mover entre las carpetas selecciono de manera que se pinte de azul la carpeta que yo quiero eliminar y aquí en el teclado arriba de las de las teclas de dirección está una tecla que se llama suprimir normalmente están abreviados porque pues las teclas están chiquitas y no se puede escribir toda la palabra suprimir por eso se abrevia entonces tenemos la tecla está o aparece como sub a veces aparece como del de delete pues así lo pronuncio como se escribe delete pero es una palabra en inglés entonces le presiono aquí suprimir y también se eliminó mi carpeta o si yo quiero eliminar todas así de golpe la selecciono hay una tecla bueno hay dos teclas de en el teclado que son una flecha así gruesecita volteada o está apuntando hacia el frente esa tecla se llama shift o a veces está así también como shift o como mayús aprieto esa tecla y sin soltarla voy apretando la flechita las teclas de dirección nada más una vez cuando ya se seleccionaron mis carpetas ahora se apretó la tecla suprimir y se eliminan todas ok bueno pues como yo mi carpeta le puse de nombre trabajos escolares quiere decir que adentro de ella voy a guardar mis archivos que son mis trabajos de la escuela yo puedo organizar aún más todavía pero vamos a ver ahorita otro concepto que se maneja comúnmente que es arrastrar voy a seleccionar estos archivos lo puedo hacer también con el ratón así hace rato hace rato vimos cómo seleccionar carpetas con la tecla shift y las flechitas sí pero ahora lo voy a hacer con el ratón basta con que yo presione el botón izquierdo del ratón el ratón tiene dos botones bueno tiene más pero dos más comunes un botón que está del lado izquierdo y un botón que está del lado derecho voy a presionar el del botón del lado izquierdo que es el que más utilizamos y en un espacio en blanco y sin soltar ese botón me voy a mover hacia arriba para que se forme ese recuadro de manera que yo pueda seleccionar estos archivos miren ya se pintaron de color azul y estos archivos que están así seleccionados ahora yo me ubico en cualquiera de ellos presiono el botón izquierdo del ratón y sin soltar el botón muevo el ratoncito y miren se ve ahí como que trae una un cuadrito ahí me dice uno tiene un número 5 que quiere decir que llevo 5 archivos arrastrando esto es arrastrar que ellos archivos los los agarre y los traigo ahí con el ratón y esto me sirve para arrastrar mover y meter adentro de una carpeta esos archivos en este caso yo voy a poner el ratón esa flechita que está ahí del ratón esa flechita se llama puntero voy a acomodar el puntero encima de la carpeta que acabo de crear las carpetas las identificamos porque tienen un iconito amarillo voy a soltar aquí un iconito amarillo miren que se parece a una carpeta de esas que nosotros conocemos para donde ponemos hojas para nuestros trabajos a un folder entonces es fácil ubicar cuál es una carpeta bueno entonces seleccionó mis archivos y los voy a arrastrar y los voy a poner encima de esa carpeta allí voy a soltar el ratón y si se fijan ahí me dice me sale una leyenda que dice mover a trabajos escolares alejandro de manera que estoy arrastrando mis archivos y ya los moví los quité de un lado y los puse en otro en otro lado los quité de una carpeta la carpeta donde yo estaba se llama prueba comprimir y ahora la carpeta en donde están mis archivos se llama trabajos escolares alejandro voy a entrar a esa carpeta la manera de entrar es dándole dos clics encima de la carpeta eso se llama un doble clic voy a darle doble clic listo y adentro ya están mis archivos si se fijan aquí arriba a cambio yo estaba en esta carpeta antes si ahora entro a esta otra carpeta y ya cambia aquí miren esta barra se llama precisamente barra de direcciones porque esta barrita me dice en dónde estoy ubicado en mi computadora en qué carpetas estoy dentro de mi computadora y esto quiere decir que yo estoy en este equipo que es esta computadora estoy en una carpeta que se llama desktop o el escritorio luego estoy en una carpeta que se llama trabajos coba en alumnos y luego estoy dentro de una carpeta que se llama prueba comprimir y luego dentro de otra carpeta que se llama trabajos escolares alejando si eso es bien importante que sepamos dónde estamos donde guardamos nuestros archivos yo les recomiendo siempre 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 que guarden sus archivos en esta carpeta que se llama documentos que para eso se creó aquí se van guardando los todos los archivos que nosotros utilizamos nada más que yo en mi caso pues como yo tengo ya organizado aquí mi computadora pues pongo carpetas y archivos en otros lugares sí pero yo les recomiendo que siempre utilicen la carpeta documentos vamos a ver ahora otro proceso que se llama copiar archivos si estos de aquí ya vimos que son archivos yo los moví o los arrastré de esta carpeta donde estaba prueba comprimir y los arrastré adentro de esta que se llama trabajos escolares a este proceso también se le llama mover mover archivos de un lado a otro de una carpeta a otra pero qué pasa si yo quiero tener un archivo en donde estaba originalmente en su carpeta y también no quiero tener en otra carpeta o por ejemplo yo tengo un archivo en mi computadora y tengo una una memoria usb como estas y quiero copiar ese archivo a mi memoria para dejarme aquí el original y llevarme en mi memoria una copia para estar utilizando en otro lado donde yo lo requiera bueno vamos a hacer ese proceso que se llama copiar aquí estoy dentro de mi carpeta y tengo estos archivos yo voy a copiar este archivo que es un archivo comprimido que ya también les hice un vídeo donde les explicaba qué son los archivos comprimidos y voy a copiar este archivo porque dentro de este archivo vienen estos otros cuatro entonces en un solo archivo yo me llevo los cuatro para copiar tenemos varias formas a veces les digo me gusta esto porque se puede hacer de muchas maneras una manera tradicional o estándar de copiar archivo es dándole clic encima del archivo debe estar seleccionado en azul y le tenemos que dar clic aquí encima del nombre del archivo no importa la parte que sea pero que sea encima botón derecho y en el menú contextual que aparece le damos la opción copiar yo quiero copiar este archivo me lo voy a llevar a esta otra carpeta que se llama prueba comprimir aquí en donde estoy pero qué les parece si vamos una vez separando aquí organizando nuestras carpetas yo estoy en la carpeta que se llama trabajos escolares alejandro voy a crear una nueva carpeta que se llame informática voy a crear otra carpeta una carpeta que se llame matemáticas bueno aquí se digan yo no estoy poniendo acentos en una vez que tenga mala ortografía sino que normalmente al poner nombres de archivo de computadora no se recomienda poner acentos no hay que usar esto como decir bueno no no hay que tener buena ortografía no sino que luego el poner acentos en los nombres de archivos nos genera conflictos si cuando escribamos un texto una redacción una carta razones ahí así hay que tener muy buena ortografía bueno voy a poner una carpeta que se llame taller de lectura y otra nueva carpeta que se llame física y así ok entonces de esa manera que ya puedo ir organizando mis archivos cuando yo haga un trabajo de informática lo voy a guardar aquí adentro de mi carpeta informática me regreso para regresarme una carpeta hacia arriba aquí está esta flechita que se llama subir esta flecha se llama subir de manera que yo si yo estoy en informática me va a regresar a la carpeta que está anterior a informática eso es subir entonces le doy aquí en esta flechita y me regresa a esta carpeta de trabajos escolares alejandro este trabajo que tengo aquí ensayo lo voy a mover adentro de la carpeta informática como lo vemos ya vimos hace ratito lo arrastramos seleccionó el archivo y lo arrastró y lo suelto encima de informática pero hay otra manera que se llama cortar es lo mismo le doy aquí encima con el botón derecho presionó la opción que se llama cortar me meto dentro de la carpeta informática y aquí en cualquier espacio en blanco presionó con el botón derecho y luego donde dice pegar si de manera que aquí tengo el archivo si yo me regreso a la carpeta anterior ya no tengo ese archivo porque ya lo moví ya lo corte de un lado y lo pegué en otro eso es cortar o mover si lo podemos hacer arrastrando así como hace ratito ahora vamos a ver lo de la opción copiar que les comentaba tengo este este archivo que se llama trabajos alejandro yo quiero tener una copia aquí que ahí se quede y quiero tener también una copia en otra carpeta quiero tener una copia en la carpeta física entonces una manera de hacerlo es con el botón derecho encima un clic luego con el botón izquierdo en donde dice copiar me voy a ir dentro de la carpeta física dos clics y aquí con el botón derecho en un espacio en blanco y la opción pegar y aquí tengo ya mi archivo que se llama trabajos alejandro si yo me regreso a la carpeta anterior que es esta veo que aquí sigo teniendo un archivo que se llama trabajos alejandro si entro a la carpeta física también tengo un archivo que se llama trabajos alejandro y es el mismo archivo eso se le llama copiar que yo tengo una copia aquí y otra copia acá una copia en una carpeta y otra nota eso eso aparte nos sirve por obtener copias de seguridad por si se nos dañó un archivo o como les comentaba con una memoria usb etcétera y bueno pues de manera rápida ya para también hacer más largo el vídeo vamos a ver algunas generalidades aquí también del administrador de archivos el que aquí es donde podemos ver todos los archivos que tenemos en una computadora en el celular también es muy similar esto es así que tal vez no haga un vídeo para el celular porque es casi lo mismo tenemos aquí en el administrador de archivos pues esta barra que se llama barra de direcciones tenemos acá la barra de menús con los diferentes opciones que nos da cada menú esta barrita de acá está abajo está aquí se llama barra de estado aquí nos muestra después cuando seleccionamos un archivo nos dice cuánto pesa ese archivo el tamaño que tiene cuántos archivos están dentro de esta carpeta nos va dando información general yo aquí tengo configurada mi computadora de cierta manera no todas las computadoras se ven igual a esto se le llama la vista de la pantalla o de las carpetas en mi computadora yo configuro de manera que me aparezca el nombre del archivo porque cada archivo debe tener un nombre que me aparezca la fecha de modificación porque a veces pues es importante saber cuándo modifique ese archivo que tal que tengo varios archivos que se llaman igual por eso lo que les decía de que nuestros archivos pues tengan un nombre que nos indique que tiene ese archivo no hay que ponerle el mismo nombre a los archivos porque así no los vamos a poder identificar si yo hice una síntesis pues a mi archivo le voy a poner síntesis si hice un vídeo reflexivo le voy a poner vídeo reflexivo si es un mapa conceptual le pongo mapa conceptual al archivo para poder identificar de qué se trata sí pero si por algún motivo le puse nombres muy similares o nombres parecidos o nombres iguales pues la fecha de modificación no puede indicar cuál es el que modifique primero cuál es el que hice después si por eso lo pongo así que me diga el tipo porque aquí el tipo me va a indicar el formato de archivo que es si yo veo aquí que dice que es un archivo mkv yo ya puedo saber que es un archivo de vídeo que este es un vídeo aquí me pone que este es un archivo formato pdf me dice que este es un archivo png normalmente los archivos png son de imágenes este un archivo 7z me dice o yo ya sé que es un archivo comprimido aquí me dice que son carpetas por eso me gusta que sea aquí tipo a este para ver así la pantalla o las carpetas le damos con el botón derecho en cualquier espacio en blanco en la opción ver y le decimos detalles a mí me gusta que se vea así porque aparte miren también me dice el tamaño y cosas por el estilo me da información que me puede ser útil lo último bueno lo último de este vídeo porque si ya se alagó un poquito el formato de archivo si a veces no nos queda todavía claro que es el formato de archivo el tipo de archivo y este yo hago un documento de word pero como sé que es de word o hago como convierto a pdf bueno si vemos aquí voy a mostrarles aquí este una pantalita un nombre de archivo se compone normalmente del nombre del archivo que lo voy a poner así y después del nombre aparece un puntito y después del puntito tiene unas letras si a estas tres letras se le llama extensión o normalmente son tres o cuatro letras siempre aquí después del puntito a estas tres o cuatro letras se le llama extensión del archivo y es lo que nos va a decir qué tipo de archivo es o qué formato de archivo es tenemos archivos de muchos tipos infinidad de tipos de documentos por ejemplo si yo me encuentro un archivo que tenga la extensión o el formato punto mp4 yo tengo que saber que ese archivo es un archivo de tipo vídeo si yo me encuentro un archivo que tiene la extensión punto 2 x tengo que saber que ese es un archivo de un programa que se llama word si me encuentro un archivo que tiene la extensión o el formato mp3 eso me indica que es un archivo de música tengo archivos pdf que es un archivo un tipo de archivo que no se puede modificar o protegido si yo puedo convertir fotos o archivos de word en formato pdf por ejemplo archivos de powerpoint no sé si ya ya me imagino que muchos han utilizado el powerpoint es un tipo de archivo para hacer presentaciones diapositivas si aquí me falta poner powerpoint si hay como les digo infinidad de archivos tenemos los archivos jpg es decir lo debemos de conocer todos esto es un archivo de imagen cuando tomamos una fotografía nuestro celular el archivo se guarda en formato jpg la fotografía que se guarda nuestro celular va a tener estas tres letras después del puntito es punto jpg y eso nos dice que es un formato de imagen o un archivo de imagen y hay bastante yo aquí pues les pongo nada más algunos ejemplos los más comunes pero hay muchísimos y esto pues es donde tenemos que estar muy conscientes tenemos que estar viendo bien aquí se me ocurre aquí tengo un archivo que tiene extensión mkv voy a poner aquí en último mkv este también es un archivo de tipo de vídeo así como el mp4 bueno esto es importante que lo conozcamos y lo sepamos porque porque cada tipo de archivo cada tipo de formato nos va a decir el programa que se ocupa para abrir este archivo de tal manera que si yo tengo un archivo que tiene esta extensión x yo necesito tener instalado en mi computadora o en mi celular un programa que pueda abrir este tipo de archivo en este caso sería el programa que se llama word si yo me encuentro o tengo un archivo que tiene mp4 al final es un tipo de vídeo y yo tengo que tener instalado un programa que reproduzca los archivos de vídeo igual con el mp3 debo tener un reproductor de música si tengo un archivo punto pdf necesito tener un programa que lea o que abra y que me muestre los archivos pdf y así sucesivamente hay ocasiones que tenemos un tipo de archivo con una extensión que no conocemos o no ubicamos quiere decir que se hizo en algún programa que no tenemos instalado necesitamos buscar qué programa es para instalarlo por eso es que se recomienda y se pide muchas veces que los archivos que vamos a entregar de tareas o de trabajos estén convertidos a formato pdf porque es un formato estándar un formato muy común que casi todos los dispositivos pueden abrir por ejemplo en los celulares se puede ver el formato pdf en la computadora sin problemas puede ver el formato pdf y cosas por el estilo sí entonces esto es importantísimo sale hay que tener cuidado con los archivos con los tipos de formato si no podemos ver las últimas tres letras que tiene al final mi archivo les voy a mostrar una manera ya para terminar este vídeo con esto aquí bueno voy a dejarlo así si yo no puedo ver las últimas tres letras de mi archivo lo que puedo hacer es darle con el botón derecho encima propiedades y aquí me va a decir miren qué extensión o qué tipo de archivo es aquí me dice es un archivo mkv aquí me dice que tiene la extensión punto mkv y que el programa que puede abrir este vídeo se llama plc media player en mi computadora hay computadoras que los saben con otro programa y así entonces aquí tengo un archivo punto png si yo le botón derecho propiedades aquí me dice la extensión dice que este archivo es punto png y que lo abre este programa y así sucesivamente cuando no se ve esto pero si quieren que se vea la extensión que se ve en las últimas tres letras podemos configurar nuestro administrador de archivos aquí en el menú vista y marcamos esta casilla le ponemos palomita para que si se fijan ya se ya se ocultaron las letras si si le ponemos la palomita va a servir para que se vean la extensión o las letras después del puntito y eso nos va a decir qué tipo de archivo es y el formato que tiene nuestro archivo y pues bueno se alargó este vídeo pues pero si era importante que veamos esto voy a seguir haciendo algunos otros vídeos para que lo cheque y pues de aquí para adelante aquí seguimos espero que les sea de utilidad y que les haya gustado este vídeo hasta luego